Hola amigos, bienvenidos. En esta ocasión te quiero mostrar la última actualización que hizo Amazon. Entonces estoy aquí en mi plataforma de Amazon Seller. Entonces vas a entrar aquí a Advertising, vas a entrar aquí a Promotions. Después vamos a entrar aquí a Money Off y vamos a entrar aquí a Create. Entonces estos pasos nos van a enviar aquí, que es la parte donde tú creas un cupón. Entonces, ¿qué pasa aquí en la parte del cupón? Amazon anteriormente tenía en la plataforma dos opciones en esta parte. Ahora solamente tiene una, que es prácticamente solo poner el porcentaje. Entonces tengo un producto que, no sé, 15 dólares, es solo un ejemplo. Entonces le voy a poner un 75% de descuento. Antes esto, digamos, tú ponías, era como le disminuías la cifra a ese producto y ya el producto, digamos, el cupón quedaba basado en ese descuento. Pero era realmente hasta más complicado. La verdad lo veo como que antes esto nos lo pone como de una manera más sencilla hacer el cupón de una manera más rápida, sin tantas cosas, sin tantos pasos. Entonces, esta es prácticamente la actualización. Antes aquí había dos opciones, ahora solamente hay una. Y pones aquí el descuento. Ya después aquí en esta parte tú creas el producto directamente y pones el asign number para esto, digamos, que te aparezca aquí cuando lo selecciones. Esto y solamente ya eso lo oprimes aquí y seleccionas el producto, el catálogo de productos que tengas y ya ese producto se pone aquí directamente en esta página que creas para crear el cupón. Eso con este, digamos, 75% de descuento. Y ya aquí pones fecha de inicio, fecha finalizar, el ejemplo del producto que es como que pongas el título y ya mira si es un cupón para solo una persona, para un grupo. Ahí ya depende de ti como lo quieres. Y aquí ya review y ya queda prácticamente hecho ese cupón. Esto prácticamente lo puedes usar después de unas cuatro horas que se quede bien activo. Pero entonces recuerda, antes había una opción, dos opciones, ahora solamente hay una. Entonces espero este video te haya servido, pero sobre todo para estar esto al pendiente, estar al día de los cambios que ha hecho Amazon. Que pases un feliz día. Bye, bye. Bye.